Hijo, pues a mí me parece una idea pinta y parada para terminar de una vez con esta situación. Os veis, habláis lo que tengáis que hablar. La muchacha se marcha de Puente Viejo y aquí paz y después gloria. ¿No lo crees así, Pedro? Ya yo estoy completamente de acuerdo. Que no, que no, que no, que no pienso reunirme ni hablar con ella. Ay, ¿y seguir así per sécula, séculorum? Bueno, pues para mí esa mujer no existe. Oye, dice que no existe y mira cómo está por ella. Que no estoy de ningún modo, ¿eh? Y menos por ella. Pedro, habla con tu hijo, que cuando se pone cabezón me dan unas ganas de darle en la mollera, pero bien. Tu madre tiene razón, hijo mío. Esta situación no puede perpetuarse y el diálogo es el mejor modo de salir de ella. Pero, ¿qué te cuesta intentarlo si solo se trata de cruzar unas palabras? No, que no, que he dicho que no. Parece como si no quisieras liberarte de gracia, ¿eh? Y eso fue lo que me dijiste que deseabas. ¿O has cambiado de opinión? No, 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 no. Lo que le dije es que para mí gracia no existe. Y ahora si no les importa, vamos a cambiar de tema. Por favor. O mejor cállense. Pues cállense. ¿Qué te parece? Es la actitud típica de los comunistas. No ves lo que tienen delante de los ojos muy propio de estos tiempos. Con bursos no te lo advertí. Pedro, ¿me estás diciendo que tu hijo es comunista porque no quiere hablar con gracia? Delirias, Pedro, ¿eh? Y yo no estoy para delirios. No, no, él no, él no. Su actitud es que se cierra en sus ideas. No, no lo has visto. Hay que ser más flexible, hay que ser más veleta, pues como yo. Si en el mundo hubiera más Pedro Mirañares, todo iría mejor. Pero que muchísimo mejor. Ahora sí, ahora no. Según convenga. No.